Hola amigos de YouTube, aquí soy Cristian de Olivera Morales, aquí estoy en el estadio de partido de Juan Aulich, Universitario de Deportes. Bueno, aquí están los jugadores de Juan Aulich, con un número de ingenieros, con un número de ingenieros, con un número de ingenieros, con un número de ingenieros. Y acá están mi universitario de deportes, y acá están los gallineros, aquí están los gallineros, acá están las gallinas de universitario, y acá están la barra de laurich. Bueno, este es Luis Ángel, Juan Aulich, Universitario de César Flores, Maricorra, en Lambayeque.